y la gente que está buscando basura se acerca y le dice ¡Viva la libertad, carajo! ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches a todos. La verdad es que entender el fenómeno Milley tiene que ver con entender también, más allá del texto, del contexto en el que emerge él como líder y como representante ahora del Ejecutivo Nacional, que no es que bajó de Marte y cayó acá este hombre a gobernar el país, sino que hubo todo un proceso de desgaste muy grande y de empobrecimiento de la sociedad en general. No es solamente una cuestión que abarca a los sectores populares, a los docentes, a los jubilados, es algo que ya es general a toda la población, toda la sociedad se ha empobrecido y la verdad es que lo que ha ocurrido es que emerge un líder que viene de afuera de la política a proponer respuestas o por lo menos a intentar implementar un programa de gobierno que sea bastante más distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir y que nos proponga a nosotros tal vez la posibilidad de recuperar ese estatus que perdimos, que lamentablemente en todos estos años apostando hacia otras fuerzas políticas y otros gobiernos, no hemos conseguido que la situación mejore, que la situación avance. Nosotros, esto que vemos a la gente reboliendo la basura, no es algo que ocurrió de la noche a la mañana y que la Argentina empobrecida nace con un Javier Mirey presidente. Esto es histórico, es estructural, es un problema que hemos heredado lamentablemente de muchos gobiernos, ni siquiera podemos echarle la culpa a Alberto y la realidad es que esto ha ido de mal en peor, de mal en peor y bueno, hoy tenemos la posibilidad de que el país pueda salir adelante a través, obviamente, de un proceso y de una transición que va a llevar un tiempo, Agustín, esto no va a ocurrir en 24 horas. El tiempo. Y no tenemos tiempo, también lo sé. Bueno, el tiempo, porque Rodolfo recién explicaba, los estatales con su salario licuado, esto lo sabemos todos, los jubilados con su salario licuado, el que está un poco bien puede ayudar a su viejo, pero tampoco le empieza a alcanzar la guita a uno, el que tenía un auto lo vendió, el que se iba de vacaciones 15 días se va a 7, el que no se iba se ajusta y no llega a fin de mes. Entonces, en ese marco, ¿cuánto crees que va a tolerar la sociedad? Dentro de 10 días volvemos al basural, a ser abierto. ¿Pensás que la gente va a seguir diciendo, che, vía de libertad calajo o va a estar un poco más difícil? ¿Cuánto tiempo tiene Javier Mirey para resolver esto? No te digo para resolver, para dejar que empeore, para frenar esta debacle. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, sí lo que sé es que hay una nueva esperanza que surge justamente a partir de este planteo en la política nacional y obviamente en cada una de las familias del país. La realidad es que, por ejemplo, en el caso que decían los chicos con respecto a la situación de los docentes, este es un problema que tampoco genera novedad, lo veíamos en la fila, preguntaban qué pensaban del paro, mucha gente no se había enterado, porque lamentablemente esto se ha sistematizado. Todos los años siempre hay un conflicto con los docentes, las clases no empiezan, se posterga no solamente la educación de los pibes, sino la situación de las familias que no tienen con quién dejar a esos pibes. Toda la cuestión que nosotros ya sabemos y ya conocemos y no nos sorprende y no nos asombra, porque es algo que se ha vuelto cotidiano. Esto nos habla también de la falta de respuesta que hemos tenido anteriormente en otras situaciones en las que gobernaban otros partidos políticos y la situación no se resolvió. Esa paciencia estuvo antes y está ahora. ¿Cuánto va a durar? Eso lo va a determinar la gente. Pero lo cierto es que vamos, chicos, vamos 60 días contra 70 años de cadencia. Sí, puede ser, pero yo creo que Javier Mirey recibió una Argentina destrozada y la paciencia, mientras peor está la Argentina, el gobierno que la recibe tiene menos tolerancia de la gente. Le pasó a Mauricio Macri, que no pudo reelegir porque la gente no toleró ese fracaso. Le pasó a Alberto Fernández. Mauricio Macri recibió una Argentina, se la entregó peor de lo que la recibió Alberto Fernández, Alberto Fernández se la entrega peor a Javier Mirey. Eso hace que la gente, como vos decís, cada vez tenga menos paciencia. Vuelvo a la Constitución, Ema.